Bueno, continuamos. Cuando nosotros escuchamos la palabra presupuesto, vamos a tener que relacionarla necesariamente con algo, ¿no es cierto? Principalmente el tema monetario, el dinero, ¿ok? Este dinero, ¿en qué puede ser ejecutado? Tal vez podríamos decir que en proyectos, proyectos de inversión, hablamos de inversiones, en servicios, porque la idea es que con este presupuesto se mejoren los servicios que está brindando el gobierno local. Trabajo, lógicamente. El tema presupuestal va a ser muy importante para el tema laboral. Una municipalidad que definitivamente tenga recursos va a poder invertirlos, va a poder generar puestos de trabajo, ¿no? Que de alguna manera le permitan avanzar a ellos como gobierno local y avanzar también a la población que forma parte, pues, de este sector. El tema de la inversión, ¿ya? Cuando hablamos de inversión no solamente nos referimos en este caso proyectos, tenemos IORs, tenemos algún tipo de mejoras que se podrían dar, tenemos actividades de mantenimiento, el Estado. Definitivamente el Estado va a formar una parte muy importante en el tema presupuestal, porque recuerden que nosotros como gobiernos locales dependemos del gobierno central, dependemos de nuestros gobiernos locales, y si somos una distrital, pues, hasta vamos a depender mucho de una provincial, sobre todo en el tema presupuestal. Y el crecimiento. El presupuesto nos va a permitir. Cuando nosotros estuvimos en una temporada de pandemia, recuerden, muchas empresas paralizaron y nos volvimos económicamente no estables, sino que hubo como que una paralización que no nos permitió que nosotros sigamos avanzando. Y justamente el Estado decidió tomar medidas para que esta economía se pudiera reactivar. Cuando hablamos de reactivar, hablamos de que le tenemos que dar de alguna manera movimiento, ¿no? A la moneda. Nosotros no queremos que esto esté estático, porque definitivamente en un Estado de tranquilidad y de paz no va a haber movimiento y no va a generar nada. No va a generar trabajo, no va a generar inversiones, no va a generar presupuesto. Sin embargo, si nosotros vemos que estos sectores empiezan a avanzar, pues las mejores van a ser para todo el ámbito, ¿ok? ¿Qué es presupuesto? En primer lugar, nosotros vamos a llamar al presupuesto que es una herramienta fundamental para cualquier persona u organización. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando hablamos de presupuesto, si lo vemos desde el punto personal, yo trabajo, ese trabajo me va a generar un sueldo y este sueldo me va a permitir a mí mejorar mi calidad de vida, cumplir o satisfacer mis necesidades básicas, etcétera, ¿no es cierto? Y si lo llevamos a un macro un poquito más grande, lo mismo va a pasar en una organización, una institución, que de alguna manera desea administrar estas finanzas de manera eficiente. Para ello es importante conocer los recursos claves que forman parte de un presupuesto. ¿Por qué es importante conocer estos recursos? Porque nos permiten planificar y gestionar de manera efectiva los gastos e inversiones de proyectos sostenibles. Además, nos permiten evaluar la capacidad financiera del municipio y su capacidad para poder implementar las políticas de sostenibilidad. Lo vamos a llevar a un ejemplo de la vida cotidiana. Si yo gano el sueldo mínimo, yo tengo que considerar que de ese sueldo mínimo voy a tener que pagar casa, voy a tener que pagar servicios básicos, voy a tener que pagar alimentos, voy a tener que pagar pasajes, cubrir al menos mi necesidad de vestimenta y si tengo una carga familiar, pues una parte de mí se va a tener que ir para poder cubrir esas responsabilidades. Lo mismo va a ocurrir en un gobierno local, en un gobierno regional o en el mismo estado. Las personas que se encargan de la parte presupuestal, que puede ser en una municipalidad, hablamos de una gerencia de planeamiento, gerencia de planeamiento presupuesto, gerencia de planeamiento presupuesto y cooperación técnica, porque siempre van estas tres áreas juntas, ¿no? ¿Y por qué? Si ustedes se dan cuenta la parte de presupuesto verde la mano con planeamiento, porque yo tengo que organizarme para poder ejecutar mi gasto. Si mi municipalidad anualmente recibe, qué sé yo, dos millones, yo tengo que ver que esos dos millones me alcancen para al menos cumplir con algunos compromisos que yo tenga y poder satisfacer o mejorar la calidad de vida de los habitantes de la municipalidad de la cual formamos parte, ¿no? Pero si definitivamente yo tengo un presupuesto de dos millones y yo quiero ejecutar obras de diez millones, tengo gastos de cinco millones, genero miles de puestos de trabajo y ni siquiera tengo con qué pagarle al personal, esta municipalidad va a entrar en rojo. Y al entrar en rojo, en vez de ser un apoyo o una ayuda a la población, va a terminar siendo un gran problema. Nosotros no queremos generar puestos de trabajo en los cuales le debamos a nuestros trabajadores. No queremos generar puestos de trabajo en lo cual tú le tengas que pagar lo mínimo, ¿no es cierto? La idea es mejorar la calidad de vida de ellos y mejorar los servicios que nosotros estamos brindando, en este caso, como entidad. Entonces, justamente estas dos partecitas que son planeamiento y presupuesto tienen que necesariamente ir de la mano. Al ir de la mano te va a permitir decirle que, ojo, lo mismo que sucede con una persona normal. Yo trabajo, gano el sueldo mínimo y de ese sueldo mínimo tengo que partirlo de tal manera que me alcance para poder cubrir el mes. Y si no, pues tengo dos opciones. La primera es buscar otro trabajo para poder compensar ese ingreso o la segunda es tratar de buscar un trabajo donde yo pueda ganar un poco más, ¿no? Para poder cubrir, porque simplemente tal vez con ese sueldo no me va a alcanzar. En el caso de las municipalidades es de la misma forma. Puede ser que yo sea una municipalidad muy pequeña, no reciba mucho presupuesto, hablo de canon, hablo de transferencias que me brinde el gobierno central, hablo tal vez de apoyo que me pueda brindar mi gobierno regional, pero yo tengo que ver la forma de incrementar. Yo no puedo solamente decir ya, ¿sabes qué? Yo recibo dos millones y con esos dos millones me quedo. No, eso no está en ningún lugar. Puede ser que tú recibas dos millones, pero adicional a eso, tú tienes formas de poder gestionar. Puedes gestionar el tema de a través de tu municipalidad provincial si la tienes. Puedes buscar a tu gobierno regional y puedes recurrir al gobierno central. Cuando hablamos de gobierno central, nosotros estamos involucrando a todos los ministerios. Los ministerios, de acuerdo a sus competencias, tienen presupuesto con el cual ellos pueden apoyar, en este caso, a gobiernos locales que no cuenten con presupuesto. Hablo del Ministerio de Economía y Finanzas, que en este caso te brinda cierto apoyo para la ejecución de inversiones. Hablo del Ministerio de Vivienda, que también te va a dar tal vez programas de vivienda. Hablo del Ministerio de Educación, que te va a poder dar, por ejemplo, el tema de infraestructura en colegios, a través de PRONIET y así, ¿no? Diferentes ministerios que te van a poder brindar. El día de hoy justamente nos vamos a enfocar en esa parte presupuestal que nos permite a nosotros, como gobiernos locales, así seamos muy pequeños, así recibamos muy poco presupuesto, incrementar este presupuesto a través de gestión, ¿ok? La gestión es una parte muy importante que en este caso la maneja principalmente el alcalde, porque él va a ver la parte política lógicamente asesorado por su equipo técnico. Si nosotros tenemos un equipo técnico que conozca sobre el tema de la inversión en gobiernos locales, que puedan mejorar, ya sea porque tu gobierno local no recibe mucho presupuesto o porque el que recibe definitivamente no le alcanza a vos para ejecutar una obra de magnitud, como es, por ejemplo, saneamiento, ¿no? O hospitales, que sabemos que son pues montos altos y definitivamente no contamos, pues entonces vamos a tener que recurrir a lo más grande, ¿no? Que en este caso es el gobierno central. La base legal que nosotros vamos a usar el día de hoy, dentro de mucha, pero la principal va a estar enfocada en la siguiente. Tenemos una ley que es la 28.411, que es como que la ley madre de todo lo que es presupuesto, ¿ya? Esta es del año 2004, sin embargo, a la fecha la utilizamos mucho como referencia y como antecedente en el tema presupuestal porque es una ley muy amplia, en donde justamente establece todos los parámetros respecto al tema de presupuesto. Tenemos la ley 31638, que es la ley de presupuesto del sector público para este año, solamente para el año 2023. Sabemos que todos los años sale una ley de presupuesto, ¿ok? La de este año es la 31638. La ley del CANO, que es la ley 27506, que bueno, es muy conocida. En sí, esta ley no habla exactamente sobre el monto de la distribución, pero sí señala, pues, en qué va a consistir la distribución que se va a realizar año tras año. La ley 27470, que es la ley del programa de vaso de leche. ¿Y por qué le hago mención? Porque justamente cuando la revisemos un poquito, vamos a poder observar de que actualmente las municipalidades reciben un fondo, una transferencia para poder ejecutar este programa social. La resolución ministerial 79-2023, que también la vamos a revisar, y la ley del programa de incentivos a la mejora de gestión municipal. Miren, aquí podría yo mencionar miles de leyes. Puedo considerar la ley de PRONIET, puedo considerar la ley del Ministerio de Vivienda, podría considerar lo que es obras por impuesto. Sin embargo, son temas tan amplios que definitivamente nos llevarían solamente un día de capacitación para poder hablar. Pero vamos a tratar de tocarlos al menos en forma general para poder tocar un poquito. Incluso tenemos, por ejemplo, programas como Trabaja Perú, del cual también es un programa interesante y que ofrece, pues, lógicamente apoyo a los gobiernos para poder realizar mantenimientos, ¿no? Pagando, eso sí, montos no tan altos, ya, pero que son jornales de trabajo que se pueden ofrecer, se ofrece lo que es el mínimo en herramientas y es un ingreso o, perdón, una transferencia que también se le realiza al gobierno local para que pueda ejecutar estas actividades de desmantimiento y, sobre todo, poder brindar trabajo. Si nosotros queremos hablar de presupuesto, lo primero que tenemos que conocer es en qué consiste el presupuesto institucional de apertura de una entidad, en este caso de la municipalidad, más conocido como el PIA, ¿ok? Justamente sus siglas significan eso, presupuesto institucional de apertura. El presupuesto inicial de esta entidad pública es aprobado por el titular, ¿ok? Que en este caso es el alcalde, con cargo a los créditos presupuestarios establecidos en la ley anual del presupuesto del sector público para el año. Cuando nosotros sumamos conocimiento de cuál es el presupuesto que nos están brindando como entidad, este presupuesto va a tener que seguir un trámite adicional, ¿ok? No solamente es que quede publicado tal cual en la ley, sino que además requiere ciertos trámites. En el caso de empresas y organismos públicos descentralizados de los gobiernos locales y regionales, los créditos presupuestarios son establecidos mediante decreto supremo. Ahorita vamos a ver más o menos cuál es el trámite también, no se preocupen. El presupuesto público es el principal instrumento de gestión del Estado para otorgar un mayor bienestar a la ciudadanía a través de una asignación eficiente y eficaz de los recursos públicos, acorde con la disponibilidad de los fondos. No crean que, por si acaso, el gobierno central decide el día de hoy, no sé, vamos a hablar de la municipalidad de, hagamos de cuenta que es una municipalidad distrital de Tumbes, ¿ya? Una distrital, hagamos de cuenta nada más, ¿ok? Es solo un ejemplo. Ya, la provincia es el mejor de Tumbes, ¿no? Entonces, este, esta, este, no es que el Estado diga, ah, ya, ¿sabes qué? Se me ocurrió que a Tumbes este año yo le voy a dar solamente dos millones en total, no. Los, generalmente las áreas de planeamiento y de presupuesto en los meses hasta septiembre, entre agosto y septiembre, informan de cuáles son los gastos aproximados que tiene una entidad, ¿ya? Los que trabajan en el área de presupuesto deben de conocer esto mucho mejor que yo haya el detalle. Y, lógicamente, tú informas ahí en parte general, ¿no? Más o menos los gastos que tienen tu municipalidad como para que todo el dinero que al menos te transfiere al gobierno central sea un aproximado similar, pese a que debemos, deberíamos de considerar que el tema presupuestal ha cambiado, ¿no? De hace muchos años. Es más, yo lo que sí considero que es un poco deficiente por parte de nuestro Estado es que no se actualizan datos. Cuando hablemos un poquito sobre el tema de FONCOMUN, que es justamente una partida que se le otorga a las entidades, a las municipalidades, nosotros vemos que esa partida viene siendo la misma hace años. Sin embargo, deberíamos de considerar que, bueno, ¿no? En algún momento esa partida tiene que crecer un poco más porque no va a alcanzar para cubrir el tema personal, de personal al menos dentro de una entidad. Además que sabemos que, por ejemplo, la misma ley de presupuesto prohíbe el tema de los aumentos en remuneraciones, pero deberíamos de considerar que el tema, al menos el presupuestal, no es el mismo de hace algunos años, ¿no? Incluso nosotros hemos visto, el año pasado ha cambiado el mínimo, el sueldo mínimo vital, justamente porque ya este no está de acorde a los gastos que una persona puede realizar. Hoy en día todo ha subido. Entonces, tenemos que también considerar que el trabajo que realizan los profesionales dentro de las entidades tiene que ser bien remunerado para que ellos puedan también realizar un buen trabajo, ¿no? ¿En qué consiste o cómo es el trámite que se hace para este PIA? Pues es un trámite, la verdad, bien fácil. Según el artículo 53 de la ley de presupuesto, que mencionamos la 28.411, la oficina de presupuesto a la que haga sus veces presenta el titular del pliego para su revisión, el proyecto del presupuesto municipal, la exposición de motivos y los formatos correspondientes que se le otorgan para que pueda esto ser aprobado. El titular, el alcalde, pone este proyecto o lo da a conocer al consejo municipal en una sesión, lógicamente, para su aprobación mediante un acuerdo de consejo, siendo posteriormente promulgado a través de una resolución de alcaldía, no adicional al acuerdo de consejo. El presupuesto referido a las municipalidades distritales es remitido a la provincial a la que pertenezca, porque es como que su primera instancia, ¿no es cierto? Igual para un conocimiento. Cuando este presupuesto es sometido a obsesión de consejo, en realidad no habría más refutación que hacer. ¿Por qué? Porque esto ya viene designado desde el gobierno central. Lo que sí está permitido que se haga es que, de alguna manera, si los regidores desean, con el rol de fiscalización que tienen, podrían solicitar a los órganos de asesoramiento dentro de cada municipalidad, que son asesoría jurídica y la oficina de planeamiento de presupuesto, que les brinden las pautas necesarias y que les indiquen cada una de las partidas de acuerdo al detalle que se les está dando. En realidad, el tema de votar en contra o abstenerse de voto en estos casos, de alguna manera va a perjudicar y sería más un obstáculo dentro de la gestión, porque, como les digo, esto ya es un presupuesto que solamente se está poniendo en conocimiento y es un mero trámite al que se va a seguir el de ponerlo a conocimiento del consejo, pero el consejo más o menos tenga una idea del presupuesto que se está entregando. Si aprueba en tu acuerdo de consejo, automáticamente el secretario general, que es el órgano de trámite entre el consejo municipal y el alcalde, saca el acuerdo y lo remite con copia al área de presupuesto para que el área de presupuesto proceda a la proyección de la resolución, o bueno, asesoría jurídica de acuerdo a cómo estén las competencias y las facultades delegadas en cada institución, y procedan a emitir a la resolución de alcaldía, y esta resolución de alcaldía tiene que lógicamente publicarse y derivarse al área correspondiente para que tenga conocimiento que esto ya fue aprobado por el consejo municipal. Asimismo, como todo, en la parte de gestión puede sufrir modificaciones. Modificaciones que de alguna manera pueden ser adicionales, por decirlo así, o un presupuesto adicional que se pueda brindar al PIA. Digamos que tu PIA está por dos millones, sin embargo, tú puedes de alguna manera aumentar eso a través de ciertas transferencias. El presupuesto actualizado a la entidad se publica a consecuencia de las modificaciones presupuestarias que se dan, tanto a nivel institucional como a nivel funcional programático efectuados durante ese año fiscal a partir de la aprobación del PIA. Tal como se actúa siempre legalmente en toda entidad, como ha sido esto aprobado, tendría que ser también puesto a consideración. En algunos casos, nuestra legislación requiere de que esto sea aprobado por el consejo municipal, en otros no, solamente requiere que sea aprobado por el titular de la entidad, que en este caso es el alcalde. En la parte presupuestal, cuando nosotros hablamos del titular de la entidad, muchas veces algunas funciones son indelegables. Ya no es que en este caso, por ejemplo, el alcalde le pueda delegar a su gerente, que él, el gerente de planeamiento me refiero, de presupuesto, que él sea solo el que apruebe las áreas, que apruebe algún modificación. Cuando nosotros hablamos de modificaciones presupuestales, según la ley de presupuesto para el año 2023, que es este, en el caso de gobiernos locales, de municipalidades, las modificaciones se aprueban bajo responsabilidad, ¿ok? Previa opinión favorable de la oficina de presupuesto o lo que haga sus veces de conformidad con la normativa vigente. Cuando nosotros hablamos de opinión favorable, quiere decir que el área de presupuesto o la que haga sus veces, en este caso, tendrá que señalarlo como tal en su informe. Todas las áreas pueden emitir informes técnicos. En este caso, es un informe técnico, pero doctora, de alguna manera, el técnico solamente hay infraestructura, ¿no? La parte de presupuesto también tiene técnicos, tiene área especializada, porque ellos son los que conocen todo el tema presupuestal mejor que nadie. Y ellos, al emitir un informe, poniendo en conocimiento, en este caso, al titular de la entidad, al alcalde o al consejo municipal o a la gerencia municipal, tienen que hacerlo en forma detallada. Recuerden que la ley 27444, ¿qué dice en el tubo de la ley? Dice claramente, ¿no? De que todas las áreas que emitan un informe deberán de siempre sustentarlo con un análisis, con unas conclusiones y con unas recomendaciones. Cuando yo elaboro un informe técnico, debo de considerar lo siguiente. En primer lugar, los antecedentes. ¿Qué es lo que está dando pie a mi informe? En segundo lugar, mi base legal, si es que la considero necesaria. En tercer lugar, un análisis. En el análisis, yo tengo que aclarar cuál es mi punto de vista. Puedo señalar también ley, puedo señalar ejemplos y puedo señalar qué es lo que va a ocurrir en la entidad y por qué es necesario que esto se apruebe. En la parte de las conclusiones es donde el área técnica tendrá que poner. Por lo tanto, la área de gerencia, de planeamiento, de presupuesto o la que haga sus veces procede a emitir opinión favorable para que se proceda a la aprobación de la modificación presupuestal tanto. Y en la tercera parte, perdón, y en la última parte que son las recomendaciones deberá de considerar. Asimismo, se recomienda que el mismo sea aprobado por sesión de consejo o asimismo se recomienda que el presente sea aprobado a través de un acto resolutivo emitido por el titular de la entidad, que sería una resolución de alcaldía. ¿Ok? Esa es más o menos la estructura que debería tener un informe en este caso del área técnica de presupuesto. Las modificaciones presupuestarias son dos los cambios en el presupuesto aprobado de una institución durante su fase de ejecución. El presupuesto es la herramienta que facilita a las entidades el logro de sus metas. Existen dos tipos de modificaciones, ¿ya? Las modificaciones de nivel institucional y las de nivel funcional programático. Vamos a ver un poquito de ellas para poder entenderlas. Las modificaciones en el nivel institucional son las modificaciones presupuestarias como los créditos suplementarios y las transferencias de partidas. En este caso, los créditos suplementarios son incrementos ya de los créditos presupuestarios autorizados, ya que ya han sido aprobados, provenientes de mayores recursos respecto a los montos establecidos en la ley anual del sector público. Quiere decir que nos están aumentando un poquito el presupuesto que ya nos han dado. Y las transferencias de partidas que constituyen traslados de créditos suplementarios entre pliegos, ¿ok? En los gobiernos locales y regionales, los créditos suplementarios a los que hace mención la normatividad es necesario que se acuerden por un acuerdo de consejo regional o un consejo municipal en el caso de las entidades de municipios, ¿ok? Según corresponda. Y tenemos las modificaciones en el nivel funcional programático. Las modificaciones presupuestarias en el nivel programático son habilitaciones y anulaciones que varían créditos presupuestarios aprobados por el presupuesto institucional para actividades y proyectos que tienen implicancia en la estructura funcional programática compuesta por categorías presupuestarias que permiten visualizar los propósitos a lograr durante el año fiscal. Las habilitaciones constituyen el incremento de los créditos suplementarios de actividades y proyectos con cargo anulaciones de las mismas de actividad o proyectos o de actividades. Las anulaciones constituyen la supresión total o parcial de estos créditos presupuestarios o actividades de proyectos. Las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático son aprobadas mediante resolución de alcaldía a propuesta de la oficina de presupuesto, ¿ok? O la que haga las veces de la entidad. El alcalde puede delegar esta facultad de aprobación a través de disposición expresa a la que se publica en el diario peruano. Como les decía, en algunos casos sí es delegable, en otros casos no es delegable, ¿ok? Si tiene que pasar por consejo municipal no va a ser delegable porque únicamente el consejo va a tener la potestad de aprobar esto. Dentro de otras de las partidas que forman parte de este presupuesto institucional tenemos los recursos ordinarios, que muchos tal vez hemos escuchado hablar de ellos, ¿no? Los recursos ordinarios, ¿qué son? Son aquellos que corresponden o son ingresos provenientes de recaudación tributaria y otros conceptos. Deducidas las sumas correspondientes a las comisiones de recaudación y servicios bancarios, los cuales no están vinculados a ninguna entidad y constituyen fondos disponibles de libre programación. Asimismo comprenden los fondos por la monetación de productos. Según el presupuesto del sector de este año, del 2023, se han asignado a los gobiernos regionales y locales hasta por la suma de 3.305,65,39,728 soles, ¿ok? Por la fuente de financiamiento de recursos ordinarios destinados exclusivamente al financiamiento para poder ejecutar las inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones que se ha otorgado en este caso a gobiernos locales y gobiernos regionales, ¿ok? Y tenemos la otra parte que son los recursos directamente recaudados o más conocidos como los RDR, que comprenden los ingresos generados por las entidades y administrados por estas, entre los cuales se pueden mencionar las rentas de la propiedad, tasas, venta de bienes, prestación de servicios, entre otros, así como aquellos ingresos que les corresponden de acuerdo a la normatividad vigente. Incluye el rendimiento financiero como los saldos de balance en los años fiscales anteriores. Muchas entidades, actualmente, sobre todo las locales, cuando hacen convocatorias de personal o cuando deciden colocar a sus trabajadores en sus planillas, sobre todo antes por el tema de CAS, le ponían que la fuente de financiamiento iba a ser RDR. Pero para esto nosotros debemos de al menos asegurarnos de que esta fuente tenga ingresos. Si una entidad no genera RDR, es decir, que no tiene rentas de propiedad, ni de tasas, ni venta de bienes, ni prestación de servicios, entonces siempre va a estar en cero. Y si está en cero y al personal se le afecta de esta parte, ¿de dónde va a cobrar? No va a poder hacerlo porque no hay dinero. Entonces no podríamos nosotros considerar que esta va a ser una fuente de afectación porque en realidad dinero en esa fuente al menos no hay. ¿Ok? También tenemos las donaciones y transferencias que comprenden los fondos financieros no reembolsables recibidos por el gobierno provenientes de agencias internacionales de desarrollo, de gobiernos, de instituciones, de organismos internacionales, así como de otras personas naturales o jurídicas domiciliadas o no en el país, que pueden ser como que una fuente de apoyo a los gobiernos locales. Se consideran las transferencias provenientes de las entidades públicas y privadas sin exigencia ni contraprestación alguna. Incluye el rendimiento financiero y el diferencial cambiario, así como los saldos de balance de los años fiscales anteriores. Respecto al tema de donaciones, es importante que les mencionemos que, por ejemplo, el tema de donaciones está regulado en el artículo 69 de la ley 24-28411 y señala lo siguiente. Las donaciones dinerarias provenientes de instituciones nacionales o internacionales o privadas diferentes a las provenientes de los convenios de cooperación técnica no reembolsable serán aprobadas por resolución del titular de la entidad o acuerdo de consejo en el caso de los gobiernos regionales y consejo municipal en el caso de los gobiernos locales, consignando la fuente donante y el destino de estos fondos públicos, claramente. Dicho acuerdo, según corresponda, será publicado en el Diario Oficial del Peruano cuando el monto de la donación supere las cinco UITs, que son unidades de imposiciones tributarias. En el caso de montos inferiores a cinco UITs, la referida resolución o acuerdo se publicará obligatoriamente dentro de los cinco días hábiles de aprobada en la página web de la entidad bajo responsabilidad. Los gobiernos locales que carezcan de página web realizarán la citada publicación en carteles impresos ubicados en su local institucional. En este caso, nosotros tenemos que considerar que estas donaciones son dinero o transferencias que se van a realizar por parte de otras entidades que no son, pues, que no es un gobierno igual que tu local, ¿no? En este caso. Entonces, al ser una donación y ser algo que se está recibiendo, debe ser lo más transparente posible. Consideran transparente que se publica en el diario para que todos tengan conocimiento siempre y cuando eso supere las cinco UITs y si no lo hace, pues, puedes optar por otros tipos de avisos. Puede ser en el diario de mayor circulación local, puede ser en la página web de la entidad. Por último, no tengo página web, aunque sea, pega un cartel afuera de la institución, de la municipalidad y dile, ¿sabes qué? Hemos recibido una donación de tanto que se va a emplear en tal cosa. ¿Por qué es dinero recibido de otra parte y de alguna manera debe de rendirse, no cuentas, a los que están aceptando que en este caso sería, pues, el municipio? Lógicamente, en este caso, sí los regidores pueden ejercer su rol fiscalizador, ¿ya? Que es que esto cumpla con todos los requisitos, que sea aprobado correctamente, que sea el monto que realmente ellos han señalado y que, sobre todo, el fin que se ha considerado sea el que se ha indicado ahí. No puede haber ningún tipo de variación en el fin, ¿ok? Porque automáticamente esto podría dejar sin efecto el acuerdo de consejo que se ha aprobado. Dentro de los recursos determinados que una entidad recibe está lo que tenemos, que es el Fondo de Compensación Municipal, más conocido como FONCOMÚ, ¿ok? El cual comprende los ingresos provenientes del rendimiento del impuesto de promoción municipal, del impuesto al rodaje o impuesto a embarcaciones de recreo. Incluye el rendimiento financiero, así como los saldos de balance de los años fiscales anteriores, ¿ok? Los pequeños salditos que han quedado. El FONCOMÚ es un fondo establecido en la Constitución Política con el objetivo de promover la inversión de las diferentes municipalidades del país con un criterio redistributivo a favor de las zonas más alejadas y deprimidas, priorizando la asignación en las rurales y urbanos marginales del país. Yo recuerdo que hace muchos años yo trabajé en una municipalidad provincial, pero era una municipalidad relativamente pequeña, que no recibía mucho cano. Y esta municipalidad hace muchos años venía recibiendo el mismo monto de lo que era FONCOMÚ. Y el FONCOMÚ principalmente sirve para poder cubrir también lo que son sueldos en este caso, no solamente del personal nombrado permanente, sino también del personal directivo, es decir, de los gerentes, ¿no? Y de hasta de los subgerentes. Pero en realidad el monto que se otorgaba era bien bajo. Entonces es imposible poder considerar toda una planilla ahí. Miren, yo creo, ya particularmente, de que hace muchos años, no sé, 20 años tal vez, yo ni trabajaba, una entidad como una municipalidad podría manejarse solamente con un alcalde y hasta 10 personas. Pero hoy en día no. Y saben que, aunque ustedes no lo crean, el gobierno central se ha encargado de asignarnos funciones tales a los gobiernos municipales, olvidándose que muchas veces ni siquiera cuentan con esas áreas. En una exposición anterior, uno de los participantes me preguntaba, ¿no? Yo pertenezco al área de operaciones, algo así, y bueno, yo considero de que debería cumplir tal función. Y justamente yo la pregunta que me hacía es, mira, en tu municipalidad tienen la suerte de contar con esa área. En otras entidades no lo hacen. Las municipalidades son tan pequeñas o tienen tan poco presupuesto que no les es posible contratar o crear más áreas porque no van a tener de dónde pagarles. Sin embargo, si tú te vas a dar una municipalidad provincial que efectivamente reciba y la gente tribute y tenga buenos ingresos y reciba buen canon, tal vez vamos a encontrar áreas que ni pensábamos que existían. Se dan hasta el lujo de crear oficinas o gerencias solamente para que cumplan con ciertas cositas. Y lo mismo sucede en los gobiernos locales. Algunos gobiernos locales tienen áreas muy grandes que abarcan casi todo, mientras que otros gobiernos locales han creado su propia gerencia para cada cosa, ¿no? Y esto deja en claro que no muchas veces va a depender tal vez de la población, sino de las necesidades que tengan y del presupuesto que se les otorga. Entonces, nosotros actualmente, particularmente hablo del gobierno regional de Tacna, por ejemplo, la gerencia de sociales maneja todo lo que es sociales. O sea, maneja deportes, maneja salud, maneja la parte de proyectos que tengan relación a poder ayudar tal vez a toda la parte social. En otros lugares yo sé que se han creado gerencias de deporte, tienen gerencias de salud, tienen gerencias sociales y lo hacen de distinta manera y lo trabajan tal vez mucho mejor porque es un trabajo un poco más especializado, ¿ok? Entonces, muchas veces el tema presupuestal va a ser importante. Si nosotros definitivamente tenemos una planilla de 60 mil soles en Foncomún y con eso yo voy a tener que cubrir el sueldo de todos los funcionarios, aparte del personal nombrado y etcétera, no me va a alcanzar. Voy a colapsar porque no voy a poder cumplir. Sin embargo, también esa es la parte, como les decía, que el gobierno central se ha olvidado porque en los últimos años el gobierno central se encarga de poderle brindar y obligar a las municipalidades a que cumplan con funciones que antes no tenían y que ellas vean de dónde van a sacar el presupuesto para sumirlos. Es fácil encargarme cosas, pero encárgame cosas y dame también las pautas de cómo es que yo voy a poder cubrirlo porque en realidad no tengo recursos para poder asumir esa responsabilidad. Y eso yo creo que es un poquito lo que le falta al gobierno central enfocarse en que las municipalidades no todas tienen la misma situación, sobre todo la parte presupuestal, ¿ok? Nosotros no podríamos comparar una municipalidad, por ejemplo, que se encuentra ahorita en Lima, una distrital, con una distrital de, por ejemplo, Tacna, que son más pequeñitas, que no tienen mucho presupuesto, tienen menos población y definitivamente su presupuesto es tan reducido que no les alcanza para contratar ni siquiera asistentes, solamente jefes, mientras que en otros lados pueden darse el lujo de tener subgerencias. Entonces, las realidades son distintas y deberían de otorgar recursos también de acuerdo a las realidades de cada lugar. Justamente existe una resolución que es del año dos mil veintitrés, ya de este año. Estoy adjuntando ahí el link para que lo puedan revisar, en donde habla de la resolución ministerial que aprueba los índices de distribución del Fondo de Compensación Municipal Fond Común para el año dos mil veintitrés. Antes de poder entrar acá, me gustaría visitar esta página así súper rapidito. ¿Me confirman si pueden ver? Yo creo que sí. ¿Se puede ver? Sí, doctora, sí se puede visualizar. Perfecto. Esta es la resolución, ya, de la setenta y nueve, fue lanzada en febrero y aprueba los índices de distribución del Fondo de Fond Común para el año dos mil veintitrés. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí no está el anexo, pero tiene un anexo, ya, y ahí pues se detalla cuál es, en este caso, la distribución que se ha realizado para cada municipio, tanto provincial como también distrital. ¿Ok? Entonces, este, esa es más o menos la referencia que tenemos de esta resolución. Ahí está el link en el material para que ustedes lo puedan revisar, sin ningún problema. Y vamos a ver también la parte de los impuestos municipales, que son muy importantes, y que estos le van a permitir a la entidad también que pueda trabajar de una mejor manera, que pueda brindar mejores servicios, ¿no? Los tributos son a favor del gobierno, de los gobiernos locales cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa a la municipalidad al contribuyente. De hecho, tributos son el impuesto predial, el impuesto alcalá, el patrimonio vehicular, el impuesto a las apuestas, a los juegos, a los espectáculos públicos no deportivos, a los juegos de casino, a las máquinas tragamonedas. Incluye el rendimiento financiero, así como los balances del año fiscal anterior. Miren, si nosotros tenemos una entidad que definitivamente sus vecinos se preocupan por pagar todos sus impuestos, estas entidades avanzan mucho. En algunos lugares, el pago de impuestos les permite realizar también lo que es la contratación de personal para limpieza pública, para seguridad ciudadana, mientras que otras no tienen esa suerte o no corren esa suerte, y de la misma forma deben de cumplir con esto. Se le encarga mucho a los gobiernos locales el tema del desarrollo social, el tema de la proyección social, el tema de la seguridad que se debe de brindar, el tema del ornato, el tema de la limpieza, el evitar la contaminación dentro de otras funciones, pero qué herramientas les estamos dando para que ellos puedan cumplir con esto. Si yo quiero definitivamente tener un personal de seguridad, necesito una camioneta, necesito puestos de vigilancia, necesito cámaras de seguridad, necesito una central de control, necesito personal, necesito motos, ¿no? Pero si no tengo presupuesto para poder cubrir todas las necesidades, ¿cómo hago? ¿Cómo hago si mi población, miren, seamos sinceros, nosotros tenemos una mala cultura, no estamos acostumbrados a pagar impuestos, es más, esperamos a que ya estemos en lo último, que ya hemos sido notificados, o que nos hayan descontado de nuestras cuentas automáticamente para recién pagar, o es más, esperamos algún tipo de amnistía tributaria para poder cumplir con los tributos. Entonces, muchas veces los impuestos que se pagan son mínimos y no van a permitir que la entidad pueda avanzar. Si nosotros definitivamente tuviéramos una cultura que sí, pues, que esté acostumbrada a tributar, a pagar sus impuestos, que corresponda, no sacarle la vuelta, porque, no sé, yo decido el día de hoy abrir un restaurante, ya, y en realidad no es un restaurante, es un bar, y le pongo restaurant bar o resto bar, y simplemente solamente facturo licores, etcétera, pero yo sé que ese derecho va a ser un poquito más que el de solamente restaurante, entonces saco el de restaurante y abro solamente hasta las once de la noche, y al final empiezo a sacar la vuelta así, así, simuladamente a mi entidad, y todo lo hago para no pagar, pues, lo que realmente corresponde, ¿ok? Nosotros ahora vamos a ver la otra parte que es la parte más importante en la parte presupuestal, yo considero que viene a ser lo que es canon y sobre canon. Canon, sobre canon, regalías, rentas de aduanas y participaciones. Esto corresponde a los ingresos que deben recibir los plegos presupuestarios conforme a la ley por la explotación económica de los recursos naturales que se extraen de su territorio. Asimismo, considera los fondos por concepto de regalías, los recursos de participación de rentas de aduanas provenientes de rentas recaudadas por las aduanas marítimas, aéreas, postales, floviales, lacustres, terrestres, en el marco de la regulación correspondiente y las transferencias por eliminación de exoneraciones tributarias. Además, considera los recursos correspondientes a las transferencias del fondo del invierte para el desarrollo territorial, así como otros recursos de acuerdo a la normativa vigente, incluye el rendimiento financiero como los saldos de balance de los años fiscales anteriores. Muchas personas, muchos funcionarios públicos, muchos alcaldes, muchos regidores creen que el canon es la salvación a su gestión. Es cierto. En los últimos años, el monto que se ha entregado por canon a las entidades es mucho mayor a los años anteriores y el canon nos permite, pues, invertir. ¿En qué? En proyectos de inversión o en EOARS. Los proyectos de inversión no siempre tienen que ser de infraestructura. Tenemos esa mala idea. Muchas entidades deciden gastarlo tal vez en el tema social, que yo considero que es una inversión a un poco más de, como que a largo plazo, ¿ya? Porque en realidad una inversión que genera infraestructura es algo que se ve más rápido, es algo que, oye, mira, hicieron una loza deportiva, ¿no? El alcalde está trabajando. Oye, mira, mejoraron una pista, ¿no? El alcalde está trabajando. Pero también existen los proyectos sociales o los proyectos de desarrollo económico en los cuales lo que tú haces es invertir en tu población para que tu población cambie algo. Si hablamos del tema social, por ejemplo, tenemos proyectos que evitan el tema de, no sé, del TBC o de la tuberculosis o de la mejor alimentación para una parte de mi población que tal vez yo veo que está teniendo casos de denunciación crónica, etcétera. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a crear un proyecto de inversión en el cual yo les voy a implementar con visitas de médicos, con entrega de vitaminas o entrega de insumos que puedan mejorar ese sector, ¿ok? Les digo que es algo más a largo plazo porque sí se va a ver una reacción, pero no automática, porque no es que tú hoy día le des el medicamento y la persona se va a sanar y no, sino que tú vas a empezar a trabajar a tu población dándole charlas de prevención, haciendo campañas de salud, etcétera, y vas a ver una mejora en la salud de las personas. Si yo hablo de la parte económica, tal vez algún proyecto, no sé, el mejoramiento de la papa, ¿no? Entonces si mi zona pues definitivamente produce papa, yo voy a tratar de implementar mecanismos, voy a traer profesionales que sean los mejores y que traten de hacer que esa papa que yo produzco actualmente, no sé, sea un producto mucho mejor o yo lo pueda exportar o lo pueda mejorar o y de alguna manera yo pueda también generar mayores ingresos para mí, para mí y luego también para mí, para mi zona, ¿no? Porque tal vez ya no solamente esta papa se va a vender aquí en Arequipa, sino también se va a vender en Tumbes y va a llegar hasta Piura y tal vez se pueda ir al extranjero y vamos a mejorar todo este, vamos a mejorar este producto y esta cadena que el producto genera cuando ya este, es pues definitivamente sacado de la tierra, ¿ok? Y bueno, tenemoslo, ¿sí? Doctora, dispénseme, tenemos un participante, Normando, ¿desea realizar alguna pregunta? Sí, 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 claro, disculpa. Estimado Normando, está activo tu audio, gracias por activar tu cámara y por favor sé preciso y no casos particulares. Adelante. Ya, justamente me interesaba el tema de los presupuestos, ¿no? Sobre todo, yo estuve trabajando en una municipal el año pasado y había un helicóptero y sin embargo yo vi que la gestión anterior no llegó a concretizar un mantenimiento adecuado porque necesitaba tener una OMA, que es una oficina de mantenimiento aeronáutico, ¿no? Y la verdad que comprar un helicóptero si no tiene las condiciones adecuadas para manejarles un gasto inútil, sobre todo lo que implica el mantenimiento, ¿no? ¿Qué sanciones puede haber algún político que compra un bien que no va a ser de utilidad práctica? A ver, miren, en primer lugar, el tema de un proyecto de inversión, que de hecho esto ha sido comprado a través de un proyecto de inversión, ¿ya? De alguna manera cuando tú generas, cuando tú formulas este proyecto, tú tienes que sustentar en primer lugar la necesidad que tiene tu población de este helicóptero. Disculpenme, doctor Reider, pero quisiera que el señor me diga por qué motivo, si es que él conoce, compraron este helicóptero, o sea, bajo qué sustentaron cubrir o qué brecha querían cubrir. Eso sí, quisiera que me conteste. Sí, doctora. Estimado Normando, adelante, por favor. Bueno, yo encontré ese helicóptero ya en la gestión y la verdad que nunca, que yo sepa, solamente voló 15 minutos en los 7 meses que yo estuve de gestión. Y este, bueno, sé que ahora sí es un ador. Es más, ahora está deteriorado porque ya creo que le quedan dos años de vida útil y creo que yo he estado tratando de averiguar esa situación. Lo ideal para que ese helicóptero sea de utilidad o que sea para el distrito es que lo alquile a una empresa particular y genere un poco de dinero para que pueda ser empleado de seguridad ciudadana, ¿no? Porque ya le quedan dos años de vida útil, porque ya le toca ya desmontar ese helicóptero. Ya, mira. Bueno, qué pena, ¿no? Que gastemos el presupuesto en eso, pero vamos con tu pregunta. En primer lugar, la primera denuncia que se va a generar, bueno, aparte de un proceso administrativo, porque bueno, definitivamente no cumplieron con los requisitos mínimos y tal vez ya olvídate del proceso administrativo porque recuérdate que, recuerda que eso prescribe a los tres años, así que posiblemente administrativamente estas personas no se les va a poder sancionar. Pero vamos al tema ya penal. En el ámbito penal, nosotros tenemos lo que es uno, omisión o comisión. Omisión cuando tú dejaste de hacer, que quiere decir que yo como jefe de infraestructura, porque, bueno, no sé, pero yo supongo que lo han comprado por infraestructura, ya porque por ahí siempre lo pasan todos tipos de compras irregulares, no verifiqué que realmente este proyecto de inversión cubriera algún tipo de brecha, porque, ojo, el invierte te indica claramente, y bueno, el SNIP también lo hacía, no hablaba de brechas, pero de igual tú tenías que cubrir una necesidad básica que tenía tu población para poder crear un proyecto de inversión. Entonces, yo como jefe de infraestructura, desde sí, eso parte desde formulación, si unidad formuladora, si la subgerencia de estudios o estudios, la gerencia de obras o infraestructura y todos los que participaron de la compra de esto o de la aprobación de este proyecto de inversión, no observaron y dijeron un momentito, pero ¿por qué estamos comprando un helicóptero si realmente tenemos la necesidad de comprar un helicóptero? ¿Con qué finalidad? No. Nunca lo observaron, ya son partes de esto. En este caso, su delito es omisión de funciones, porque ellos también tienen que cumplir con el tema del cuidado del presupuesto público. Una gestión eficaz y eficiente es aquella gestión que cumple con sus funciones con el mínimo de recursos, y tú no puedes hacer un abuso de recursos. Segundo, el tema de comisión, porque tú has permitido y has autorizado la compra de este bien sin ni siquiera hacer lo necesario. Ahí puede haber hasta malversación de fondos, porque habría que ver si realmente cómo es que han hecho la compra. Bueno, definitivamente no. ¿Qué tipo de contrato habrán hecho? Si el contrato tal vez tiene bicis ocultos y el área correspondiente nunca lo observó, porque como tú dices, tal vez ese helicóptero solamente voló 15 minutos y nunca más funcionó. Entonces, ¿qué pasó? ¿Tú hiciste algún tipo de reclamo a la empresa que te lo vendió? Porque eso lo tenía que vender una empresa. O sea, no es que ahorita tú puedas construir un helicóptero, ¿no? Entonces, al momento de comprar, tú verificaste que esto funcionara, qué es lo que decía el contrato, qué decían las bases. Incluso si esto sea un proceso, porque es lo más seguro, porque el costo de un helicóptero supera el monto, ¿no? Para tener que irse a un proceso. El mismo comité de selección que participó de la compra, ¿qué es lo que aprobó en las bases? O sea, estamos hablando aquí no solamente que tú vas a involucrar a una persona, son todos los que participaron. Parte del comité de selección que aprobó las bases, parte de la subgerencia de abastecimiento que aprobó la compra, la subgerencia de presupuesto o la gerencia de presupuesto que aprobó dar la disponibilidad presupuestal para que esto se comprase, el área que ha firmado o que ha visado la conformidad. O sea, es en realidad todos, incluyendo lógicamente el gerente municipal y el alcalde, pues no. Yo solamente te comento algo. En un proyecto especial X, no voy a decir el nombre de una ciudad, están con el mismo tipo de denuncia porque la Contraloría es la que ha intervenido, ya hizo la denuncia fiscal porque se compró un dron que nunca funcionó. Entonces, como tú dices, ya fue el periodo de vida útil del dron porque creo que eran cuatro años y el dron nunca voló. Nunca voló. Y te estoy hablando de no sé cuánto costó ese dron. Y simplemente las gestiones pasaron y lo dejaron pasar y decían, ah, ahí está el dron en el almacén, ¿no? ¿Me hicieron la transferencia del dron? Sí. Listo. La siguiente pasó y dijo lo mismo. Y la siguiente pasó y hasta que la Contraloría un día agarra y dice, ¿y este dron qué hace acá? ¿No? Y le dicen, no, sí, que lo compró la gestión tal, nunca funcionó y lo hemos dejado ahí porque por si acaso, no, no se vaya a perder. Ni siquiera saben si el dron tiene o no tiene las fichas completas o está completo porque el dron simplemente nunca funcionó. Y nunca, tampoco nadie, y en este caso también es omisión, porque se supone que el área o la gestión entrante al menos debió denunciar o poner en conocimiento de esto y no lo hizo. Entonces, ahí ya no solamente vas a involucrar a la gestión que compró este dron, sino también a todas las gestiones que han pasado y a todos los funcionarios que han pasado y que omitieron el tema de denunciar esto a tiempo. Porque al final el daño que se le hizo es al Estado. No es solamente al proyecto o no es a un sector de la población, sino al Estado. Porque imagínate, hemos utilizado una inversión para algo que realmente no ha tenido resultados, no ha cubierto ninguna brecha, porque este helicóptero, ¿qué brecha puede cumplir? Yo no entiendo, o sea, de seguridad, ¿para qué necesitas realmente un helicóptero? O sea, no vas a poder capturar a nadie a través de un helicóptero, ¿no? Bueno, salvo que tengan, no sé, yo pienso que puede ser por el tema de rescates, algo así, ¿no? Pero en el tema de seguridad yo no considero necesario la compra de un helicóptero, ni siquiera en una municipalidad provincial en Lima, ¿no? Imagínate, o sea, ni ellos creo que manejan este tipo de compras. Eso sería todo por mi parte. Espero haberte ayudado un poquito, Normando. Excelente, doctora. Muchísimas gracias, Normando. Nos dice, Eddy, el plazo para la denuncia por, a ver, por los organismos, ¿cuándo prescribe, doctora? ¿Doctora, su audio? Perdón. No ha sido. Gracias. En el caso de lo que es procesos administrativos, son tres años de haberse cometido los hechos, o un año si es que esto fue considerado puesto conocimiento de recursos humanos, ¿ya? O sea, tú pusiste conocimiento, eso es en la parte solamente administrativa, ojo, ¿ok? En la parte penal, bueno, nosotros hace tiempo que ya nos dijeron que ya no hay prescripción en el tema de los delitos en administración pública. Simplemente si tú lo cometiste, y eso fue hace seis años, pasó la gestión, van a seguir las investigaciones. Entonces, la desventaja que en este caso sí corre el Estado es que recuerden que nosotros también somos personas. Imagínate, si te hacen una pregunta de un proyecto de hace diez años o de hace ocho años, es muy posible que ni siquiera recordemos quiénes eran nuestros jefes. A veces no recordamos ni siquiera en qué entidad estábamos trabajando. Entonces, muchos de los funcionarios recurren a decir, no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo, o simplemente me voy a coger a mi derecho a guardar silencio, ¿no? Y en estos casos, en vez de ayudar, pues dificultamos un poquito más el trabajo que viene cumpliendo la parte, pues, en este caso de la Fiscalía, o la misma Contraloría, o a través de los órganos de control institucional. Excelente, doctora. Lamentablemente tenemos a Guido, que no activó su cámara. A ver, voy a darle pase. Guido, por favor, ¿puedes activar tu cámara? ¿Se me ha oído? ¿Sí? ¿Te estoy dando pase? Listo. Adelante, estimado Guido. Recuerden, estimado participante, como va a decir, la capacitación es fluida, docente, estudiante, ¿correcto? No es un monólogo, tener en cuenta ello. Estimado participante, Guido, adelante, por favor. Doctora, ¿me escucha? Sí. Ya. Doctora, buena noche. Le saluda Guido Mestanza desde Chota. Quería hacer mención referente a la consulta que hace el ciudadano anterior sobre la compra de un helicóptero. Y quiero yo hacer una pregunta que creo que va a una cuestión general. ¿Por qué la OCI no actúa durante la gestión de todos los alcaldes? ¿Por qué no actúan de inmediato ante cosas irregulares? Y más bien espera que termine la gestión del alcalde para que recién se activen las denuncias. En este caso, le puedo decir, por ejemplo, en el caso del helicóptero del amigo, ¿no? Es una compra innecesaria. ¿Por qué no se evitó ese gasto tan voluminoso para esa municipalidad y se sancionó a los funcionarios del caso, no? Gracias. Bien. Yo considero que, en realidad, la labor que cumple la Contraloría, si nosotros revisamos su misión y su visión, ellos dicen que son una entidad preventiva y sancionadora, ¿ya? Actualmente, la Contraloría más cumple la sancionadora que la preventiva. Por el tema, yo considero particularmente criterio propio presupuestal, porque, la verdad, ellos no se abastecen para poder, en este caso, revisar a todas las entidades y todos los proyectos que se dan. Sin embargo, pasa algo muy interesante. Ya desde el año pasado, se viene otorgando a las OCI, mejor dicho, ya porque son las OCI las que tienen acceso a eso, el tema del presupuesto por control concurrente. El control recurrente se está ya ejecutando en los proyectos de inversión, en este caso de gobiernos locales o de gobiernos regionales, y consiste en que tú le vas a dar una partida de hasta un 2% del presupuesto del proyecto para control concurrente, y este presupuesto va a ser transferido directamente a la Contraloría para que ellos lo transfieran a la OCI y puedan contratar a personal para que se encargue de hacer este control concurrente. El control concurrente consiste en justamente lo que tú mencionas, en que ellos puedan, desde el momento en que la obra se empiece a ejecutar, empezar ya a requerir. Es más, así están en formulación, ellos ya pueden irte diciendo, ¿sabes qué? Mira, en tu formulación, en tus estudios de este proyecto, o en el expediente técnico que tú estás elaborando, yo considero que no deberías de poner ese muro, o de ese grosor, o ese puente no puede ir con el grosor que está señalado, sino considero que debe llevar un grosor mayor. Lógicamente, eso es evaluado por especialistas en los temas, ¿no? Y tú lo que haces como entidad es sustentar y decirle, no, ¿sabes qué? Yo considero que voy a poner esto porque es de acuerdo al material de la zona, etc. Como también tú podrías decirlo, sí, voy a tomar en cuenta y voy a mejorar y voy a engrosar el tema del, no sé, de las maderas o del muro para poder mejorar el servicio. Pero esto es reciente. Entonces, esa partida de control concurrente ya les permite a ellos contar con un mayor personal. Seamos realistas. Una OCI de una municipalidad, ¿cuánto personal tiene? El jefe de OCI, un contador y un abogado y la secretaria. En el mejor de los casos hablo, y estoy hablando incluso de una municipalidad provincial que no recibe mucho, mucho, mucho canon. Pero en el caso de municipalidades que son un poquito más grandes, bueno, les dan la condición de poder contratar dos o tres más personas. El resto del personal directamente es la contraloría, la quien está en este caso haciendo los requerimientos de personal contrató por terceros para que realice estas evaluaciones, pero ya no como control concurrente, sino como un post. O sea, cuando ya el proyecto está cerrado, cuando ya hasta el proyecto se ha liquidado, y recién tú vienes a hacer la evaluación del proyecto y empiezas a ver todos los errores que ha habido y emites tu informe donde determine si hay responsabilidad administrativa, civil o penal, y bueno, ellos tendrán que asumir las acciones que corresponden. Pero yo considero que con el tema del control concurrente se debería disminuir este tipo de problemas que se presentan. Excelente, doctora. Y cerramos esta ronda de preguntas con Fausto Israel. Adelante, Fausto, por favor. Aló, doctora. Aló, doctora. ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos. Ya. Doctora, disculpe. En tiempo de Fujimori quitó una ley a las municipales del 06 y el 06 del artículo. ¿Qué es ese artículo, señorita? Disculpa. Perdón, perdón. No escuché la pregunta. En tiempo de Fujimori, en tiempo de Fujimori como presidente, él revisó los artículos de las municipales y quitó una ley de los artículos municipales del 06 y 06. ¿Qué es ese artículo, señorita? ¿Me escucha? Sí. Su pregunta es de que en el tiempo de Fujimori él modificó el tema de la ley orgánica de municipalidades, ¿me dices? Sí, sí. ¿Es tu artículo, si quieres saber cuáles son los artículos exactamente? El 06 y 06. El 06. Un artículo que es 06. Que antes los, los, este, el, o sea, la, la población tenía facultad de, de, de los, este, de los canos, de los minerales, del esto. Pero cuando Fujimori cambió esa ley que dice que el, 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 la población ya no tiene derecho a opinar. La ley orgánica ha sufrido muchos cambios, pero si es el tema del canon principalmente, yo hasta donde sé las modificaciones, las últimas que se han dado, que justamente son relacionadas a tu tema, son en donde, para poder ejecutar cualquier tipo de explotación minera, necesariamente tú requieres de la aprobación de la población que se sitúe en ese lugar. Es por eso que las empresas necesitan, en este caso, trabajar la parte social antes de, si ellos no tienen esa autorización, ellos no pueden iniciar explotación. Actualmente, si tú entras a la página del, del, del Ministerio de Energía y Minas, tú no tienes idea de la cantidad de, de solicitudes que hay para poder iniciar explotación, de, de recursos minerales en diferentes partes del Perú. Incluso ellos hasta pagan el derecho, porque hay que pagar un derecho, no es que todo sea gratis. Pero si es que ellos no tienen autorización, de la población que se sitúa ahí, ellos no pueden iniciar ningún tipo de explotación. Y si lo hacen de manera irregular, porque es más, se han dado muchos casos en los cuales, por ejemplo, las empresas que hacen, compran casas, ya, y solamente dejan la parte de afuera, lo sube, hacen construcciones hacia arriba, hasta tapando con cemento, y empiezan explotación ahí, ¿no? Y si eso se, se llega a verificar, porque la misma población, este, no lo ha autorizado, pues esas empresas son sancionadas. Actualmente existen muchas, muchos lugares que, estas explotaciones pertenecen a comunidades campesinas. Si la comunidad campesina, no autoriza la explotación de sus recursos, ellos no pueden hacer nada. Necesitan necesariamente. Es por eso que ahora las empresas trabajan, primero, la parte social, en la cual, le den a conocer cuáles van a ser los beneficios que les van a traer la explotación, para recién poder ellos continuar con la parte ya de exploración, ¿no? Que sería la extracción del recurso y todo lo demás. Excelente, doctora. Doctora, referente a David, nos decía, la consulta popular, creo que se refería a Fausto Israel. Sí, doctora, continuamos con la sesión, estimado Ángel, para la siguiente ruta, por favor. Adelante, doctora. Gracias. Bueno, el tema del canon es un tema bien interesante, y en realidad, como les decía, muchos de nosotros consideramos que, que tal vez el canon es lo que salva las municipalidades, pero yo considero que no es solamente canon, podemos gestionar de otra manera, el tema de ingresos para nuestro municipio, y vamos a hablar un poquito también de eso, ¿ok? El canon minero es la participación de la que gozan los gobiernos locales y regionales, sobre los ingresos obtenidos por el Estado, por la explotación de recursos minerales, metálicos y no metálicos. El canon hidroenergético es la participación que gozan los gobiernos regionales y locales, sobre la utilización del recurso hídrico en la generación eléctrica, el canon gasifero, pues definitivamente por el recurso natural que es la explotación del gas y condensados, el canon pesquero, por el tema de los recursos hidrobiológicos, de aguas marítimas y continentales, lacustres, fluviales, y de aquellas empresas que además de extraer estos recursos se encargan de su procesamiento. El canon forestal, de la misma forma, requiere pues, o va referido a los permisos y autorizaciones que brinden las autoridades competentes para poder explotar estos recursos que tenemos. ¿Cuáles son los criterios de distribución que se dan? Según la misma ley de canon establece, el canon será distribuido entre gobiernos locales y regionales de acuerdo a los índices que fije el Ministerio de Economía y Finanzas en base a la población de criterios y necesidades básicas insatisfechas. Su distribución es la siguiente, 10% del canon para gobiernos locales de la municipalidad o municipalidades distritales donde se explota el recurso natural, el 25% para los gobiernos locales de las municipalidades distritales y provinciales donde se explota, el 40% para los gobiernos o departamentos de las regiones donde se explote y el 25% del canon para los gobiernos regionales donde se explote el recurso natural. De este porcentaje, los gobiernos regionales deben de transferir el 20% a las universidades, lógicamente de su jurisdicción. Si nosotros vemos más o menos este cuadrito que está en forma detallada lo que les acabo de explicar, vamos a poder observar de la siguiente manera. El 10% municipios, a ver, municipios distritales donde se exploten los recursos, en los criterios, si existen más de una municipalidad en partes iguales, el 25% municipios de la provincia donde se exploten los recursos naturales, los criterios que se toman es según la población y necesidades básicas, insatisfechas, pobreza, el 40% municipios del departamento donde se exploten esos recursos, el criterio según población y necesidades, y el 25% para los gobiernos locales, de los cuales el 80% se va a dar al gobierno regional y el 20% a las universidades. Nosotros tenemos que la utilización del canon, en resumen de toda esta diapositiva para no leerles mucho, va a que la idea del canon es que nosotros podamos cubrir esas brechas que tenemos, que de alguna manera están siendo que creciente la necesidad de nuestra población. Por ejemplo, yo tengo que mi población está en estado de desnutrición crónica, entonces yo necesito un proyecto de inversión que de alguna manera vele por cubrir esa brecha de lo que es desnutrición. Yo tengo una brecha, o sea, un huequito, una falta de seguridad ciudadana. Necesito un proyecto de inversión para invertir en seguridad ciudadana y que la seguridad de mi zona mejore. Yo tengo la brecha de que tengo, estoy brindando un mal servicio educativo porque mis colegios están en mal estado. Entonces yo genero un proyecto que cubre esa brecha de educación para yo poder mejorar el servicio que estoy brindando. La ley de invierte justamente se enfoca en eso, en que el tema de las brechas es muy importante. Tú tienes que crear un proyecto de inversión a la necesidad de. Hoy en día ocurre lo mismo que comentó su compañero con el helicóptero. Tenemos elefantes blancos, le llaman así, ¿no? Popularmente. Elefantes blancos, ¿a qué le llamamos para los que no conocen? Obras que no nos sirven de nada. Donde yo vivo, tenemos un estadio que es para, creo que, no sé, póngale, 10.000 personas. En el distrito donde yo vivo, ni siquiera somos esas 10.000 personas, tal vez, o bueno, tal vez seamos más, pero en realidad no hay fútbol, o sea, no es necesario un estadio tan grande, lo construyeron y ahí está. Y la verdad que no se usa para nada y al final yo considero que eso va a generar un gasto porque el día que tú quieras darle un mantenimiento a ese estadio, vas a gastar un montón de dinero y eso ocurre. Otro problema que tenemos donde yo vivo es, por ejemplo, aquí han trabajado muy urbanísticamente y está bien, yo estoy de acuerdo con que si nosotros hablamos del tema urbano y de zonas que han sido preparadas para ser urbanas en algún momento, sí, pues no se requiere que cada cierto espacio o manzanas haya un local comunal y una canchita de fútbol, tal vez unos juegos, unos columpios, y su zonita de parques y jardines para que la gente pueda recrearse. Sin embargo, esto ocurre todas las cuadras. Entonces tú terminas una manzana y en la otra manzana tienes otra cancha de fútbol, otros juegos recreativos, otra zona verde y otro local comunal. Y en la otra manzana lo mismo y así sucesivamente. Entonces, ¿esto qué ha generado? Donde yo vivo actualmente tenemos un problema hídrico, no hay agua, o sea, ¿cómo voy a gastar un recurso que no tengo para regar esa zona verde? Segundo, ¿quién le da mantenimiento a estos juegos y a estos locales comunales y a estas canchas de fútbol? Tercero, están cerradas todo el día porque la gente de la asociación dice que como nadie le va a dar mantenimiento, mejor la cierran y no la malogran y se está malogrando de no ser usada. Entonces hemos visto ahí que sí, es cierto, hemos cubierto una brecha que era el tema de la recreación para mi población, que lo necesitaba, pero hemos generado otra brecha que es el tema de la falta del agua, la falta del mantenimiento, la falta de personas que se encarguen de administrar estos locales, etcétera. Entonces, la idea no es esa, la idea del invierto, la idea de todo lo que es inversión es crear proyectos que no te generen, o ya, que por último, te van a generar un gasto, pero que sean autosostenibles. Es decir, que a la larga, esos proyectos puedan mantenerse solitos y puedan darle su propio mantenimiento. Pero nosotros nos hemos mal acostumbrado, por ejemplo, darle a una junta vecinal, su local comunal, su cancha, y la junta vecinal cobra por el alquiler de la cancha, cobra por el alquiler del local municipal, pero quiere que la municipalidad le ejecute el mantenimiento porque ya se le malogró su cancha, porque su pasto está mal, y ya se le malogró su local comunal. Entonces, ahí estamos viendo que está habiendo un abuso de los recursos del Estado. Lo más lógico es de que si yo te entregue ese local y esa cancha, entonces tú estás generando, ¿no? Ese ingreso, pues gásalo en darle mantenimiento, pero no le cargues eso al municipio, porque el municipio ya cumplió contigo, pero no lo estamos haciendo. Entonces, ahí estamos viendo un abuso de los recursos. Miren, este es el panorama más o menos del canon. Es cierto, nuestro canon ha incrementado, porque bueno, no tenemos a más empresas que están invirtiendo en la explotación de recursos y esto hace que de alguna manera esto se pueda aumentar. Esto es una fuente del radio del diario La República, los que gusten pueden revisarla. Estas son las transferencias por canon minero a regiones en millones de soles, ¿ok? Durante el año 2013, durante el año 2014, durante el año 2015, en el 2022, miren cómo aumentó. ¿Ya? Y en el 2023, bueno, una parte nada más ha sido entregada en enero, febrero creo, febrero si no me equivoco, y la otra es en julio, ¿no? Pero igual va a alcanzar o va a superar lo del año pasado. Y esto dirigido lógicamente a las entidades, como les digo, tanto municipalidades como también gobiernos regionales. Si nosotros vemos el adelanto del canon que se brindó este año, ya por eso les digo en febrero, en el mes de febrero, este es más o menos el monto que se le ha entregado. Miren, ANCASH, 139, eh, 139,000, este, a Tacna, Arequipa, a Ica, Moquegua, a Cusco, a Puno, a Purímac. Ahora, también tenemos que ser condescendientes en lo siguiente, este es el gobierno regional. Miren, en algunos casos, por ejemplo, Tacna tiene cuatro provincias, cada provincia, tiene entre seis a siete distritos, a excepción de la principal, que la principal sí tiene más de diez distritos, pero por ejemplo, Arequipa, ¿cuántas provincias tiene Arequipa? Si alguien sabe, podría mandarlo por el chat. No sé cuántas provincias tenga Arequipa. Cusco, de la misma manera. Entonces, de alguna manera, este, nosotros vemos que no siempre la repartición va a ser lo mismo. Ya no podríamos considerar que, uy, solamente mira esto, a Tacna le dan esto y a Arequipa le dan más. Incluso Tacna, Arequipa tiene mucha más población. Ocho provincias, me indican, ¿no? Entonces, claro, entonces imagínense, duplica las funciones, duplica las provincias de Tacna, ¿no? Y vamos a ver si realmente, pues, estamos invirtiendo de manera correcta. ¿Ok? La ley treinta y uno, la ley treinta y uno, siete veintiocho, es la ley que aprueba los créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos en el tema de reactivación económica. Estos son algunos de los ejemplos que, por ejemplo, el Estado está dando para el tema de reactivar la parte económica. El tema de reactivar la parte económica quiere decir de que yo te voy a generar un mayor ingreso para que tú puedas implementarlo en cualquier tipo de actividad que justamente reactive tu economía, ya sea en turismo, ya sea en el tema social o en el tema económico, pero lo que quiero es eso, general. Por ejemplo, esta es la última norma porque ha salido recién el sábado veintidós de abril, ya, si gustan, también pueden revisarlo ustedes en manera completa, ya, pero lo que permite esto es financiar mayores gastos de diversos pliegos del gobierno regional, como gobiernos regionales, gobiernos locales, en el marco de la reactivación económica. Actualmente, nuestro país está viviendo una época muy terrible. Nuestros hermanos del norte están con todo el problema de los huaicos, en la sierra está pasando lo mismo, el calor está insoportable en todo el Perú. Entonces, definitivamente, el tema climatológico nos está golpeando este año, algo que no pasaba hace muchos años, y está causando que muchas personas económicamente se encuentren mal. La parte del turismo está detenido, aparte de eso, tenemos el problema, por ejemplo, en Puno, por el gobierno que no está del todo de acuerdo con el gobierno, y bueno, ellos tienen su propio punto de vista y es respetado. Entonces, ahorita nuestra economía está verdaderamente inestable. Si el gobierno no invierte en estabilizarla un poquito, ellos saben que lamentablemente los resultados son que vamos a seguir empeorando, nadie va a querer invertir en nosotros, que el turista no quiere venir a nuestro país justamente por la inestabilidad que le estamos ofreciendo. Entonces, esos son importes muy necesarios para nosotros. Tal vez algunas regiones no vivan de turismo, aunque la mayoría creo que lo hace, pero hay zonas que sí, que su comercio y su ingreso principal es el turismo. Las zonas de frontera, está Cusco, está la parte del norte, la parte de la selva. Entonces, son ciudades que están siendo golpeadas porque ahorita no hay turismo. Uno, porque qué van a brindar si están con todo el tema de lluvias y huaicos. Segundo, como le decía, la persona del extranjero no quiere invertir porque realmente no le estamos ofreciendo estabilidad ni económica ni social ni de ningún tipo. Tercero, tenemos ahorita el problema de los inmigrantes, que están indocumentados y se está generando todo un caos. La frontera de Tangna está cerrada hace no sé cuántos días. Entonces, imagínense, ahorita, realmente, nuestra economía está, pues, bastante inestable. Adicional al tema del canon, que ya les he dicho que sí es un punto importante y más adelante si tienen preguntas no hay ningún problema, las podemos absolver. Las municipalidades reciben ciertos ingresos ya para poder mejorar la calidad de vida de su población. Por ejemplo, tenemos el vaso de leche. Les he querido nombrar el vaso de leche porque el vaso de leche es un programa en el cual la municipalidad no invierte, salvo que necesite un restante, pero esto se transfiere del gobierno central. Es un monto que el gobierno central transfiere para las personas que se encuentren. Se les considera como vulnerables, que son, por ejemplo, los niños de 0 a 6 años y las gestantes. Niños de 7 a 13 años, tercera edad y personas con TBC, en la cual, en este caso, el gobierno regional se encarga de la compra y la entrega de leche y cuáquer para que pueda al menos cumplir con su población en esto mínimo. ¿Qué se hace? Se forma un comité conformado por diferentes personas en diferentes áreas. Cuando este distrito se transfiere, este comité se encarga de comprar el requerimiento que es leche y cuáquer, bueno, en algunas zonas. En otras zonas es leche y, por ejemplo, puede ser un producto de la zona, digamos, soya, quinoa, avena, maca, no lo sé, ya, y se les otorga esto a las madres de manera diaria, debería ser, pero en realidad lo hacen de manera semanal o quincenal, pero estas personas que van a recibir estos productos necesariamente tienen que salir como personas pobres o muy pobres o muy pobres en el SISFO, que es el sistema de focalización de hogares que lógicamente lo que hacen cada municipio es tienen una clasificación socioeconómica de acuerdo a visitas que se realizan y ven pues si realmente tú cumples o no cumples con estos requisitos se te considera como persona, vamos a llamarla vulnerable, ¿ok? y este puedes recibir estos beneficios, ¿ya? Entonces esto por ejemplo es un presupuesto que ingresa y que no necesariamente, ¿por qué le digo que a veces las municipalidades tienen que poner? Porque digamos que mi municipio me brindó este, no sé, 30 mil soles, hagamos de cuenta, ¿ok? para la compra, pero en realidad tengo más personas solamente de 0 a 6 años y gestantes y me hace falta porque no sé, el cuáquer subió, pues, ¿no? Entonces muchas veces el municipio puede colocar ese restante o la otra condición es de que busque un producto de menor calidad aunque en realidad no se arriesgan a hacer eso porque recuerden que eso también está auditado por la Contraloría y si de alguna manera se da cuenta que tú estás entregando un producto que no tiene, por ejemplo, control sanitario, pues definitivamente sobre ellos va a recaer la responsabilidad porque en este caso es un tema bien importante lo que es alimentación, ¿ok? El vaso de leche es uno de los pocos programas sociales que tiene cobertura nacional, llega a 1.834 municipios entre provinciales y distritales. La décima disposición final de la ley 29.289 que es la ley presupuesto del año 2009 modifica señalando que el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social aprueba mediante resolución ministerial los índices de distribución de los recursos aplicables desde el año 2010 que se destinan a financiar el programa de vaso de leche en estas municipalidades distritales. Ahí les he agregado una guía que en realidad la voy a compartir así muy grosso modo es justamente las pautas para el registro de la fuente de financiamiento de recursos ordinarios para que se les pueda transferir este monto el vaso de leche. Los que gusten pueden revisar la guía es más que nada para la parte que trabaja en presupuesto o tal vez si forman parte de la Gerencia de Desarrollo Social para que conozcan más o menos respecto al tema del trámite, ¿ok? Ahí les he dejado el link para que lo puedan revisar cuando gusten no hay ningún problema. Por ejemplo, aquí en el año 2023 bueno, en el año 2022 se aprobó el índice de distribución aplicable para el 2023 de los recursos que se financian en el programa de vaso de leche en las municipalidades distritales a nivel nacional. ¿Ok? Esa es la resolución que es la que rige para el año 2023. De la misma forma abajito les he copiado el link así que si gustan la pueden revisar al detalle para que también ubiquen a su municipalidad y vean cuánto es lo que está recibiendo para este año. Cuando nosotros hablamos de transferencias presupuestales en el caso de los gobiernos locales y regionales esas transferencias son de un pliego a otro pliego. Lógicamente hablamos de pliego por ejemplo yo soy una distrital me puede transferir mi provincial me puede transferir mi gobierno regional o me puede transferir también un ministerio. ¿Ok? Respectivamente previa opinión favorable del área de presupuesto que en este caso pues yo no creo que dé opinión no favorable pero de todas maneras como hemos conversado hace rato es necesario que él lo señale como tal dentro de sus conclusiones para que pueda ser aprobado. ¿Ok? Y en esas transferencias pues existen diferentes tipos como les decía vamos a hablar un poquito de transferencias puede ser que yo sea una municipalidad pequeña y necesite ejecutar un proyecto de inversión que tal vez ya lo tengo aprobado ya el expediente entonces yo podría recurrir en este caso a mi gobierno a mi municipalidad provincial oye ¿sabes qué? Provincial necesito ejecutar esta vía que es una vía de acceso a que mis productores de miel de abeja puedan sacar mejor sus recursos actualmente eso es una trocha y definitivamente el acceso es muy difícil entonces yo quiero que eso sea una pista y tengo un proyecto y un expediente aprobado de mejoramiento de esta vía ya tiene autorización del Ministerio de Transportes tiene autorización en este caso de nosotros estamos dando la disponibilidad y quiero que yo quiero ejecutarla pero quiero que tú me transfieras el monto de la ejecución el gobierno provincial te dice ¿sabes qué? sí, perfecto no hay ningún problema yo te transfiero y tú ejecutas y simplemente me rindes cuentas cuando ya hayas terminado la ejecución yo me encargo o tú te encargas de liquidar y me informas segunda opción no te transfiero yo lo ejecuto yo voy a hacer la unidad ejecutora y este yo te ejecuto la obra pero lo va a hacer la municipalidad provincial ella pone la gente y todo lo demás segunda opción oye ¿sabes qué? soy una municipalidad muy pequeña distrital mi provincial no tiene así que voy a recurrir a mi gobierno regional de la misma forma el gobierno regional a través de un convenio todo eso se trabaja por convenios este aprueba realizarte la transferencia para que tú ejecutes esta obra y lo mismo pasaría con el gobierno central si nosotros hablamos y yo les les doy la pauta para los que no conocen el ministerio de educación tiene actualmente un programa que es el PRONIET muchos de ustedes tal vez lo han escuchado es un programa de infraestructura educativa si no mal recuerdo las siglas este programa cada cierto tiempo que son 3, 4, 5 meses lanza fondos concursables ¿qué significa esto? ellos dicen ¿sabes qué? tenemos un monto para colegios así que si tú tienes un expediente para un colegio nosotros te lo podemos ejecutar ¿ya? y lo único que hacemos es que te transferimos y tú te encargas de la ejecución hablo de municipios ya sean distritales este provinciales o gobiernos regionales para todos es igual ingresan a la página del PRONIET para mayor detalle pero ellos lanzan cada cierto tiempo su convocatoria incluso si tú tienes un expediente ah ya yo tengo un expediente de un colegio pero ¿sabes qué? lo malo es que el expediente está pasado entonces tengo que actualizar precios bueno actualízalos y lánzalo al concurso pero también incluso el PRONIET te permite lo siguiente puede ser de que el PRONIET tú has aprobado un expediente que costaba 8 millones hoy día ¿ok? bueno ya no hoy día hagamos de cuenta que ha sido de julio del año pasado y yo lo lancé a PRONIET y PRONIET me dijo que ya que me iba a dar el dinero pero cuando yo lo lancé a un concurso público o perdón a un proceso de selección ningún postor se presentó porque dice que 8 millones es muy bajo entonces tengo que actualizar mis costos y yo lo voy a actualizar pero quiero saber si el PRONIET me va a considerar el restante el PRONIET lo que te pide es que en este caso ellos tienen que revaluar tu actualización de costos y si efectivamente cumple con los requisitos mínimos ellos te pueden financiar el restante para que ese proyecto se siga ejecutando ese es uno de los proyectos por ejemplo de los programas que a mí me parece muy interesante no es muy difícil el PRONIET cuenta con un montón de analistas que te explican al detalle cuál es todo el trámite a seguir y les soy sincera los gobiernos regionales están optando mucho por esto porque en realidad te transfieren todo y tú eres el que ejecuta ¿no? entonces es una transferencia importante para los para las municipalidades sobre todo porque tenemos a veces colegios que no parecen mucho el presupuesto para un gobierno regional pero para un municipio si hablemos de 8 de 10 millones es bastante ¿no? y el otro tema que tenemos nosotros es de que hace muchos años se creó pues uy ¿ya cuántos años? no sé más de más de 8 años 10 años 10 años más todavía 12 años yo creo se creó la ley de incentivos municipales la ley de incentivos municipales es un presupuesto es un mejor dicho es un instrumento del presupuesto por resultados impulsado por el MEF en el cual lo que hacen en resumen es que nosotros tenemos justamente hace rato les decía de las brechas ¿no? relacionado a la brecha nosotros tenemos objetivos ¿ya? los objetivos se basan en por ejemplo desnutrición crónica seguridad ciudadana simplificación administrativa ¿ya? y lo que considera esta ley de incentivos es de que trata de orientar a que los municipios cumplan con estas metas y si cumplen con estas metas que justamente las vemos acá que son 7 que son seguridad ciudadana impuesto predial residuos sólidos anemia agua y sanamiento salud y producción agrícola si tú cumples con las metas que te dan de acuerdo al tipo de municipio que eres estamos aquí vamos a ver la clasificación ¿ok? nos clasificamos en municipalidades de tipo A, B ya o C, D, E, F y G de acuerdo a las poblaciones que tengamos a la cantidad de población que tenemos nos dan metas todos los años se crean instructivos en los cuales te dicen ya tú eres una municipalidad tipo B de acuerdo a tu población tienes que cumplir con la meta 1, 2 y 3 si tú cumples con esas metas yo te voy a dar un fondo el plan de incentivos maneja dos fondos el fondo general y el fondo que es el clasificado digamos son como premios que te dan si tú cumples con la meta 3 yo te voy a dar un monto de un ejemplo nada más a 10.000 soles pero adicional a eso si tú cumples con la meta 3 y cumples con todas las metas aparte de darte los 10.000 soles que te iba a dar por cada meta yo te voy a dar dentro del fondo grande ya hay una bolsa ¿no? y esa bolsita es solamente para los municipios que han cumplido al 100% adicional esos 10.000 soles yo te voy a dar un premio más si tú cumples lógicamente ese dinero que el plan de incentivos te da es para que tú lo inviertas en esas metas y todos los años te lo va dando y tú lo vas invirtiendo ustedes me dirán algunos ay no pero qué aburrido o sea y voy a solamente me da la plata para poder cumplir las metas pero oye te está dando dinero que lo puedes utilizar de alguna manera justamente en mejorar esos servicios por ejemplo yo recuerdo que hace muchos años una meta era de que en el tema de anemia todos los niños que sean menores de dos años hayan recibido su dosis de hierro y eso entonces ellos te van dando y al otro año te decían que tenías que trabajar en charlas y tenías que hacer talleres de alimentación sana entonces tú esa plata que te había dado en el año anterior podías invertirla en contratar a alguien que por ejemplo brindara esas charlas o que mejorara ese servicio al final tu municipalidad iba a generar más entonces de verdad esto es un es un punto muy importante los que no saben los invito a que los a que conozcan un poquito más del plan de incentivos porque en realidad es muy interesante el plan de incentivos es sólo para municipalidades ojo no es para gobiernos regionales existen dos tipos de incentivos los monetarios que son transferencias como les decía y los no monetarios que es publicación en el ranking y aquí también lo que hacen es que adicional a eso a los funcionarios que participan en el cumplimiento de estas metas uno que les dan capacitaciones que son gratuitas talleres muchas veces pagados para que puedan capacitarse en el tema y segundo que lógicamente dan un reconocimiento por haber cumplido las metas y bueno esto va para tu CV así que genial estos son los logros que se han obtenido por ejemplo del programa de incentivos del año 2020 miren que hemos mejorado a ver vamos a leer un poquito para ver si es que ha funcionado o no ha funcionado tenemos que 116 cuentan bueno cuentan con gobiernos locales municipalidades cuentan con 1137 unidades móviles de patrullaje con JPS imagínense 245 recaudan en material de impuesto perdido un 22% adicional al monto proyectado 697 gobiernos locales realizaron la valorización de más de 34.000 toneladas de residuos sólidos se realizaron más de 1.4 millones de visitas domiciliares oportunas a niños entre 4 y 11 años para promover la adecuada alimentación el 79% de los sistemas priorizados brindaron agua segura en el último trimestre se implementaron adecuadamente las medidas de prevención y obtención de COVID bueno y contención contra el COVID y esas solamente son algunas de las metas que hemos logrado que se han logrado con el plan de incentivos y como les decía a los que están en este tema sería interesante que incluyan porque en realidad el monto que se recibe es un monto considerable sobre todo para los municipios más pequeñitos igual les he dejado hoy el link para que verifiquen estos datos que les estoy compartiendo y no crean que les estoy mintiendo y bueno aparte adicional a eso decirles no existen programas como por ejemplo Trabaja Perú en el cual también tú te escribes y te transfiere dinero para que tú puedas realizar mantenimientos o actividades o actividades de mantenimiento y te pagan lo que es el personal compra de uniformes y utensilios básicos herramientas simples para poder realizar estos mantenimientos y principalmente porque estos programas lo que hacen es que ofrecen trabajo a las personas en la localidad no considerando que estamos pasando por épocas difíciles donde creo que todos necesitamos trabajar y bueno hasta ahí sería mi exposición me gustaría hablar de otros temas pero como les decía el tema de obras por impuestos por ejemplo es un tema bien amplio yo creo que en una charla necesitaremos solamente una charla para hablar al respecto dentro de otros programas que nos brinde el Estado para poder ayudarnos sobre todo a los municipios que no tenemos muchos recursos a poder mejorar la calidad de vida de nuestra población eso sería todo por mi parte doctor ahora sí lista para las preguntas excelente doctor Natalia estimados participantes si requieren hacer alguna pregunta eso sí los participantes que no hayan intervenido pueden hacerlo levantando su manito pero teniendo activas sus cámaras ese es un requisito primordial estimado Ángel adelante por favor buena noche doctora una consulta con respecto a las metas cuando los municipios ya han cumplido la meta le dan la bonificación ese presupuesto también tiene que ser por ejemplo en tema de ciudad ciudadana la meta 1 ¿no? del MEF tiene que ser cumplir este netamente para seguridad ciudadana o lo pueden transferir a otra área no en realidad el monto que se recibe por incentivos puede ser utilizado para cualquier otra meta pero del plan de incentivos también del siguiente año porque lógicamente todos los años te van como que poniendo un poquito más difícil las metas digamos el primer año era no sé que tú recaudes dos mil soles entonces tú al siguiente año tienes que trabajar en programas de capacitación en talleres que se yo para mejorar ese ingreso ¿no? y te va a permitir te van a otorgar un dinero que tú vas a poder utilizarlo pero solamente para el cumplimiento de metas del siguiente año ahora ojo también puedes implementarlo en otra cosa pero eso va a decir de que tal vez no vas a cumplir con las metas del plan incentivo y lógicamente vas a dejar de percibirlo lo que sí no está permitido pagar con el plan de incentivos por ejemplo es el tema uno el tema de contratación del personal que sea de manera permanente o sea que no le generes ningún tipo de permanencia ni a un servicio ni a una persona con el pago del plan de incentivos o sea por ejemplo una persona nombrada no podrías considerarla el plan de incentivos porque por sí ellos tienen su propio presupuesto es lo que sí no te permite muchas gracias doctora damos pase Angie Angie está activo tu audio adelante puedes activarlo Angie sí buenas noches doctora una consulta por ejemplo en la municipalidad donde estoy hay un convenio con una hidroeléctrica que es rural ¿no? y ellos mensualmente depositan una partida bueno depositan realmente en la cuenta de la municipalidad más más que el PI anualmente eso también se tiene que publicar así en letreros en la web o algo así ¿no? toda transferencia que se realiza en primer lugar tiene que ser publicada bueno tiene que ser aprobada como te decía por el consejo municipal y el segundo el tema de la publicidad recuerden que miren fuera del tema de que sea una obligación nosotros en el tema de la ley de transparencia en lo que respecta a portales nos obligan a que publiquemos todo lo que la municipalidad emita respecto a actos resolutivos entonces esto debería de publicarse ¿no? ahora las formas de publicación es si tú no lo quieres publicar afuera de tu municipalidad puedes utilizar tu página web de la institución en donde no sé a través de un link donde digan no actos resolutivos ahí está publicado lo segundo es el portal de transparencia ahí también lo puedes subir si no hay ningún inconveniente pero la idea pero la idea es que todo lo que se refiere a presupuesto público que sea recepcionado o que sea gastado tiene que ser informado a la población tenemos ese deber con nuestra población excelente doctora damos pase a Samuel una pregunta adelante los demás participantes tener activo su cámara por favor adelante Samuel gracias doctor buenas noches con todos colegas doctora Natalia este una consulta para el programa a trabajar nos puede detallar un poco más como poder implementar en nuestras municipalidades en nuestros gobiernos regionales muchas gracias listo trabaja Perú al igual que Proniet también igual cada cierto tiempo lanza como que concursables donde te dice que tiene tanto de presupuesto para ejecutar mantenimientos lo que trabaja Perú te pide obligatoriamente es que tú tengas al menos aprobados los planes de mantenimiento digamos yo tengo un plan de mantenimiento de mi canal no hablamos de un canal en específico y este este plan está no sé por 150 mil soles entonces trabaja Perú te dice ya yo te voy a cubrir la parte que es este el pago de no sé cuántas personas necesitan necesitas 50 personas 50 jornales durante un periodo de 30 días te voy a cubrir el monto de los uniformes de estas personas que requieren por ejemplo generalmente son los mamelucos ¿no? que utilizan este y te voy a las herramientas básicas como por ejemplo son este picos palas ¿no? guantes tal vez botas ¿ok? que son montos mínimos y te va a poder cubrir esa parte de la actividad entonces la municipalidad por ejemplo va a decir ya perfecto y yo voy a poner el tema de la maquinaria y bueno ya solventaré mis gastos de operario y de combustible ¿no? entonces ellos lo que hacen es cubrirte esa parte como te decía gastos de personal herramientas este básicas ya es es lo que ellos se encargan el tema es de que igual tú tienes que tener tu expediente tal cual ya tu tu plancito de actividad enviárselo para que ellos lo revisen ellos se lo aprueban y proceden a hacer la transferencia yo los invito a que revisen las páginas de Trabaja Perú revisen las páginas de Proniet que hoy en día tienen páginas públicas ¿no? donde guardan todo tipo de información incluso hasta los programas de los concursables ¿no? y son en realidad yo considero que van a generar puestos de trabajo ¿no? y sin generarle ningún gasto a la entidad y sobre todo mantenimientos pequeñitos como les decía canales vías no sé si ustedes han visto a veces a personas vestidas de rojo en diferentes zonas y contratan a hombres y a mujeres que es lo interesante y lo importante muchas gracias doctora damos pase a Cristian estimado Cristian una pregunta puedes activar tu obra doctora buenas noches doctora buenas noches mi consulta es estimado Cristian tu retorno tu otro equipo por favor ¿sí? ¿me confirmas? ¿ya? tienes que apagar el otro equipo por favor ¿sí? listo adelante Cristian doctora buenas noches ahora sí mi consulta por ejemplo en una municipalidad existe la gerencia de seguridad ciudadana y tiene a cargo la subgerencia de serenazgo bueno y el programa 0030 que antes era la meta 1 pero ahora es programa 0030 se le otorga la subgerencia de serenazgo ¿cómo haría la gerencia para de repente poder disponer de repente de algunas partidas o de ese dinero que se le ha asignado a la subgerencia sabiendo que la gerencia es este mediante es la unidad orgánica que es la que manda sobre la subgerencia de serenazgo ¿no? o mejor dicho la subgerencia de serenazgo depende de la gerencia de seguridad ciudadana miren el tema de transferir partidas muchas entidades no lo toman así lo que se puede hacer y yo te recomiendo que es lo más fácil un plan de trabajo un plan de trabajo de tu subgerencia ¿ok? que esté aprobado lógicamente por la gerencia o no sé quién apruebe planes de trabajo en tu entidad porque a veces le dirían a las gerencias a veces lo hacen a través de gerencia municipal no todas ya pero en el plan de trabajo tú podrías establecer todo o sea cuánto vas a requerir de personal qué actividades vas a realizar durante cuánto el periodo va a ser los planes de trabajo recuerden que eso sí solamente son anuales o sea anuales me refiero a no que yo lo voy a aprobar hoy día estoy mayo de 2023 hasta mayo de 2024 no el plan de trabajo culmina el 31 de diciembre de este año solamente te otorgan la disponibilidad presupuestal por este año y ahí en el plan de trabajo tú puedes solicitar que el responsable sea la subgerencia entonces quien va a ejecutar en realidad va a ser la subgerencia ok y lógicamente el subgerente va a ser como que el responsable del plan no hagamos de cuenta que va a ser como un residente en un proyecto y él se va a encargar de toda esta ejecución ya y solamente lo que va a quedar es que le va a tener que informar pues todos los documentos van a pasar por ahí no por ejemplo requerimiento personal pasará por ahí bueno pero va a tener conocimiento pero quien lo va a realizar quien va a solicitar quien va a ejecutar y quien va a ser el responsable ojo es el subgerente es la forma más fácil de que ustedes de alguna manera les deleguen esta potestad sobre todo por el tema presupuestal porque yo entiendo que es un poco difícil a veces de que ellos hagan los requerimientos no solamente personal sino también de bienes de talleres etcétera Buenas noches doctora y todos los presentes con respecto a una municipalidad distrital que tiene su presupuesto dos millones anual entonces que es muy bajo para realizar obras servicios entonces justamente usted mencionó programas como la PRONIEC Trabaja Perú Plan de Incentivos que van a poder ayudar a cumplir a cerrar brechas de una municipalidad entonces ¿qué programas hay o qué programas aparte de ello puede haber para nosotros como una municipalidad distrital con pocos recursos poder tocar poder tocar o poder gestionar aparte de los programas ya mencionados como PRONIEC Trabaja Perú y los incentivos ¿a dónde podemos recurrir? para poder incrementar nuestro presupuesto y poder cerrar las necesidades que tiene el distrito Mira yo te recomiendo que recurras a los ministerios principalmente y quieren que les dé un consejo que de verdad sí sirve mucho aunque ustedes no lo crean recurran a sus congresistas sus congresistas ahorita son las personas más cercanas a los ministerios recuerden que su congresista es su representante entonces yo lo que les sugiero es ustedes deberían de darle a conocer la problemática al congresista tal vez algunos me digan no mi congresista no lo vea pero hagan el intento nosotros estamos logrando mucho a través de los congresistas aunque ustedes no lo crean ya porque ellos son ahorita el nexo más cercano al gobierno central entonces sabes que yo necesito un hospital pero mi municipalidad con dos millones anuales es imposible que ejecute ni siquiera no ya ni un hospital mi posta no lo va a poder ejecutar porque yo necesito un mínimo para una posta por lo menos ocho o nueve millones entonces recurren a sus congresistas ya y lo segundo es el mismo ministerio si es que no quieren hacer el nexo no pueden el mismo ministerio los ministerios actualmente no solo proniete solamente un ejemplo a proniete solamente el ministerio de educación cada cierto tiempo los ministerios lanzan programas programas donde dicen programas de integración o programas de ayuda o programas de mejora no siempre son en forma permanente como el proniete que por ejemplo ya tiene ley de creación y tiene toda una estructura pero lanzan fondos concursables en los cuales ustedes pueden participar y requerir ese presupuesto lógicamente justificado lo que sí te voy a te voy a recomendar es con esos dos millones que ustedes tienen hagan algo inviértalos en tener una cartera de proyectos porque con dos millones les alcanza mientras que ustedes no tengan proyectos aprobados o sea tú me puedes decir no necesito una aposta ya tienes el expediente no no tengo el expediente ahí vienen los problemas yo considero que ese poquito presupuesto que tengamos inviértanlo es como una inversión solamente en crear expedientes porque los ministerios o el congresista lo que te va a decir es dame el CUI dame el número del proyecto sin eso no puedo ver nada porque ahí van a ver de cuánto es el presupuesto de qué se trata qué brecha va a cubrir en cuánto tiempo se va a ejecutar cuál es la modalidad de ejecución y todo lo demás pero si no tenemos los expedientes es bien difícil que alguien te quiera apoyar con presupuesto ni siquiera tu provincial o tu gobierno regional y lo segundo es de que ustedes están en la potestad de requerirle al gobierno regional y a la municipalidad provincial que firmen convenios de cooperación con ustedes primero un marco que es algo general y luego un específico solamente para la ejecución de proyectos y es más ahí sí por ejemplo podrías unirte a tu provincial para que ella te elabore los expedientes técnicos porque ojo también un expediente por ejemplo de una posta médica un expediente no sé de un muro de contención un expediente algo grande no te va a alcanzar ni siquiera los dos millones para poder para poder elaborar el expediente hay expedientes que gastas que gastas bastante dinero entonces no te va a alcanzar ni siquiera para elaborar un expediente eso puedes hacer a través de tu de tu gobierno regional o de tu provincial excelente doctora damos pase a Nilton ya como hice mención desde el principio de la ponencia tienen que tener activo su cámara estimado Nilton bienvenido adelante por favor buenas noches escucha si buenas noches ¿me escuchan? ¿cuál es el plazo para modificar un presupuesto anual de una municipalidad distrital por decirlo así? doctora Natalia su audio ¿a qué te refieres con modificarlo? porque o sea tenemos planes de presupuesto modificados pero son de acuerdo a las partidas que nos va entregando el gobierno central o nuestro gobierno regional en este caso este o te refieres así al presupuesto que recibimos todos los años sí exactamente ya mira yo considero que son dos cosas en primer lugar como te decía más o menos en el mes entre agosto y septiembre a cada municipalidad ya a través de su gerencia de presupuesto le van a pedir que informe de los gastos que ha tenido en forma anual hasta ese periodo no es cierto que son los gastos aproximados pero yo les sugiero algo ustedes tienen que tener en consideración o sería bueno que ustedes le informen siempre al Ministerio de Economía y Finanzas el cambio en la población que ustedes han tenido hoy en día mira si tú te das cuenta los reportes que nos entregan de presupuesto es de acuerdo al censo del año dos mil doce creo dos mil trece ya pero lo que sería importante es que ustedes consideren el último censo válido que si no me equivoco ha sido en el dos mil veinte que tiene el INEI donde ustedes les informen de cuánto es que su población ha aumentado entonces cuando la población aumenta también aumentan las necesidades y eso es lo que nosotros tendríamos que trabajar bastante indicando de que tengo más población tengo más necesidades o últimamente me he visto involucrado en ciertas emergencias las cuales te adjunto para que tengas conocimiento y que requiero de un mayor presupuesto eso le ha generado a muchas instituciones como por ejemplo Tacna que recibamos un poco más de presupuesto en realidad porque hemos justificado el tema del cambio poblacional nosotros si tú ves el censo del año dos mil doce ahora nosotros hemos casi duplicado la cantidad de personas que están ahora en Tacna y que tienen de la idea de Tacna entonces lógicamente al acrecentar la población también acrecentan las necesidades y bueno en eso basarte y que tu jefe de presupuesto pues tiene que ser una buena labor porque si no informa él no de forma que el presupuesto sea ampliado excelente doctora estimados participantes a ver damos una pregunta más pero tienen que tener activo su cámara si no damos por culminado la presente sesión de clase creo que ya no tenemos ningún participante adicional doctora Natalia Bramonde muchísimas gracias por su disertación ha sido brillante como siempre ilustrarnos y capacitarnos a nuestros estudiantes que son de Udeapol doctora que Dios le bendiga y tenga un excelente bueno domingo y también un inicio de semana muchísimas gracias doctor y bueno permítanme felicitarlos por adelantado por el día del trabajo ¿no? espero que que pasen un bonito día de verdad se reconoce la labor que hacen trabajar en gestión pública es algo muy bonito pero hay que ponerle un poquito de corazón a veces porque yo sé que muchas veces no justifica el tiempo que nosotros invertimos en la gestión pero recuerden que estamos estamos generando un bien no estamos trabajando para una sola persona ni para nosotros mismos sino que estamos generando un bien en la población y yo soy del idea de que en algún momento nuestra gestión pública en el Perú va a ser reconocida felicitarlos por el día del trabajo felicitarlo al doctor agradecer a Udeapolis por la oportunidad que se nos da y también al colegio que en este caso nos está ayudando con la organización y bueno desde ya decirles que en este caso si es que desean por el Facebook de la misma institución puedes generar cualquier tipo de pregunta y cuando pueda voy a estar ajustosa de poder atenderlos o